La situación es unánime, pese a que la policía ha anunciado drásticas sanciones para los policías de la base policial de Charatequiteni del Braem, captados en video tomando licor, esto no ha calmado los ánimos de algunos entendidos. Tal como están las cosas en la policía, todo dependerá de si tienen padrinos o si tienen contactos, esa es la realidad, así funcionan las cosas hoy en día en la policía. El uniforme es sagrado, con el uniforme uno tiene que exhibir un comportamiento ejemplar, no puede estar libando, no puede estar haciendo escándalos en su vida civil, ordinaria, puede hacer lo que quiera. A través de un comunicado, la policía informa que se ha solicitado al general jefe del Frente Policial del Braem, que releven el cargo al coronel Carlos Reyes Florian y el comandante Aldo Ángelo Ferruzo Montani, quienes junto a cuatro suboficiales, fueron captados bebiendo licor con uniforme y en horas de trabajo. Pese a que cuatro días antes, el mismo coronel Reyes prohibía a sus subalternos, a través de un memorando, tomar licor por encontrarse en una zona de emergencia, orden que él mismo no cumplió. Es una zona donde deberían estar muy alertas, es una zona donde ha habido un ataque senderista que destruyó tres helicópteros hace algunas semanas, es una zona de guerra, entonces esos hechos no deberían producirse en ninguna parte, pero menos en una zona de emergencia como esa. Se exponen a sí mismos, qué mejor para un terrorista que ver a unos miembros de la policía embriagados que para hacer un ataque. Trascendió que los policías involucrados ya se encontrarían en Lima, pues la inspectoría de la institución ha iniciado una investigación administrativa disciplinaria, aseguran que los resultados serán informados a la opinión pública. La base policial de Quiteni en la selva del Cusco fue creada en mayo del año pasado para combatir el narcoterrorismo, que ha cobrado vidas de varios inocentes en esta convulsionada zona.